Buenos días Buenos días Eso le da otro beneficio, le da otra manera de manifestar todas sus emociones, sentimientos o situaciones que pueden vivir Es por eso que hoy tenemos para acá a nuestra estimada Ángeles May, directora del proyecto social Health Community Con ella vamos a platicar acerca de cómo hablar de seguridad con los niños desde la parte emocional Mi estimada Ángeles, buenos días, bienvenida Buenos días, buenos días, gracias por este espacio, como siempre Como les he dicho, la seguridad es un tema muy importante que nosotros como padres debemos de saber transmitir a los niños Esto es un asunto en el cual nosotros debemos de aprender a reconocer que se transmite desde afuera hacia adentro Es decir, desde el ambiente que nosotros como padres responsables creamos con nuestros hijos y de la manera en que ellos lo permiten Esto incluye lo que es si ellos se sienten escuchados, si nosotros les brindamos un hogar estable, libre de violencia En donde todas sus necesidades pueden ser suplidas Muy importante lo que estás mencionando, porque yo creo que muchas veces, esto no lo digo yo, esto dice que también vos lo manejás Esto lo dicen estudios a nivel nacional e internacional acerca de los derechos de los niños y las niñas Y muchas veces hay hogares que no es por una sociedad, sino por una cultura que han venido adquiriendo Creen que la imposición está por encima del testimonio y el ejemplo Vos decías, en base a lo que miran en el hogar, en base al trato que reciben Ellos van creciendo, se van desarrollando, van fomentando valores o emociones adecuadas como canalizarlas Y muchas veces como padres, en países de América Latina, muchas veces se vuelve una teopía al decir Yo quiero darle una seguridad a mi hijo Pero la seguridad ahora está desde lo emocional, desde que se sientan seguros de sí mismos, se amen, se valoren Para evitar un bullying o cualquier palabra que va a ir, ¿cómo se logra eso? Algo que acaba de mencionar, algo importante, la seguridad es una sensación No es un concepto de que nosotros le vamos a explicar al niño Es una sensación que nosotros le transmitimos, que ellos se sientan protegidos, refugiados Y esto es algo que se viene trabajando desde los primeros tiempos, que el niño está chiquito Le vamos transmitiendo sensaciones de acogimiento en el hogar De que hay un respaldo, que con nosotros como padres siempre va a tener ahí una protección Ante cualquier adversidad que se le presente Y esto es muy importante que el niño, a medida que vaya creciendo, lo vaya percibiendo Porque va creando en él skills que le va a ayudar a poder afrentarse a situaciones más profundas en la vida Se gana Se gana La comunicación permite que se gane el respeto, la admiración y sobre todo el transmitir las emociones El que ellos, vos decías algo muy importante Desde niños van percibiendo cómo son tratados, cómo son educados, cómo son guiados y amados Eso les permite a ellos hacer lo mismo a sus pares Después, si sus padres canalizan bien las emociones, los hijos las van a canalizar bien Porque es el testimonio, es lo que han visto en el hogar, el ejemplo Eso le da la seguridad a los niños Pero, estamos hablando del hogar Pero cuando ya salen del hogar, porque van al colegio Ellos también reciben otra información No de los profesores muchas veces, de los pésulos académicos Sino muchas veces del entorno de los niños o niñas o adolescentes Que cambian estos conceptos Cuando un niño va con esa seguridad desde el hogar Esto le permite también el poder hablar todos estos temas con sus padres Palabras Hasta puede ya haber una situación de abuso O sea, y el poder ellos sentirse con la tranquilidad Decir, me está pasando esto Pero esto se forma en el hogar Claro, ahí entra bastante lo que voy a decir Lo que es la comunicación Y nosotros aprender a validar las emociones de nuestro hijo Que cuando ellos vengan a nosotros y nos digan que pasa algo Nosotros no atacarlos, nosotros no juzgarlos Sino que ponernos a la altura de ellos desde el aspecto sentimental, emocional Y hacerle entender de que ante esa situación de que él está pasando Lo vamos a encontrar una solución Yo estoy aquí como tu padre Soy tu protector Yo te voy a ayudar Entonces eso va creando una confianza en el niño Y cuando ella se enfrenta a lo que es el mundo exterior A todas las situaciones que este pueda De vulnerabilidad Al que pueda estar expuesto Sepa cómo manejarla Tanto emocional como personalmente Esto, el año pasado Ha cambiado bastante un concepto Antes se creía que los niños en riesgo social Eran niños en los cuales venían de hogares Que no tenían un poder adquisitivo adecuado Que no tenían un trabajo los padres Que vivían en sectores muy difíciles socialmente Y no es así Este concepto ya cambió Ahora este concepto ya abarca otras cosas Abarca de la formación de los padres Desde el hogar Desde el amor Desde el cariño Aquí no tiene que ver Si tienen o no tienen trabajo Aquí tiene que ver más con la formación de valores Que se van fomentando desde el hogar Esos principios de enseñarles Y vos decías algo muy importante El hecho de que ellos puedan comunicarse El expresar Ahora Decías el creerle Muchas veces los padres minimizan Las emociones, los sentimientos Es que son niños Eso te va a pasar Es algo tonto O creen que no es grande Pero para el niño O la niña es grande lo que está viviendo Y eso obviamente O le ayuda O le perjudica en la seguridad Claro Nosotros como adultos Tenemos que entender algo Nuestras emociones ya están reguladas Los niños no Ellos la experimentan En todo su furor Entonces cuando ellos se presentan En una situación De que le causa estrés Alguna vulnerabilidad Que les está afectando Es algo Es un evento bastante grande Que lo puede marcar Y de no ser tratado De la manera adecuada De no gestionarlo Como padres Y no darle Esa protección Puede causar Que a medida que vaya creciendo Su autoestima vaya bajando Porque no va a encontrar Una solución A eso que le está afectando ¿Qué consejo le puede dar A aquellos padres de familias Cuando ya existen niños inseguros Cuando ya existen niños Que están pasando por problemas De seguridad De autoestima Obviamente amor propio Pues De que ellos han visto Reflejados En que ya no hablan Se han vuelto niños introvertidos En niños temerosos En niños que no quieren salir Comunicarse En niños que Han perdido la alegría El gozo El vigor de ser niños ¿Qué consejo les puede dar? ¿Cómo trabajar? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Bueno, primeramente Desde el punto de vista Como padres y adultos responsables Hacerles una introspección Sobre Qué nosotros Le estamos enseñando A nuestros hijos Qué tipo de ambiente En el hogar Le estamos demostrando También Darles Lo que es calidad de tiempo Sabemos de que Muchas veces Por el trabajo Llegamos a votados No queremos Dedicarnos Al 100% A los niños Porque estamos muy cansados Pero es importante Que un solo momento Tal vez una plática Marca En el niño También validar Sus emociones Dedicarle Calidad de tiempo Compartir con ellos Y sobre todo Darles esa sensación Que con nosotros Están protegidos Cuando existe un hogar Difuncional Muchas veces Los niños sufren De todas estas situaciones Claro, claro Es bastante Una problemática Muy grande Básicamente Lo que son Ejemplos de violencia Eso afecta mucho Lo que es la autoestima Del niño Y a medida que Él va creciendo Se va repitiendo Ese ciclo O sea, significa Que él puede llegar A ser también O ella puede llegar A vivir Y sufrir de esta situación Porque lo miraba Reflejado En un hogar O ser agresor O ser la persona O ser un victimario O ser un victimario Exacto Poder mejorar La calidad de vida De sus hijos e hijas ¿Cómo hace esto Que mejore y cambie Una sociedad Cuando se trabaja Desde la familia? Bueno, tiene su impacto Bastante positivo Trabajar Lo que es Cambiar La cultura Sobre todo La cultura De cómo se vienen Formando los hogares De que Como decías Minizamos Las necesidades Del niño Cambiar eso Entender de que El niño Aunque es un ser Pequeño Pero es cuando Está absorbiendo Toda la información Del ambiente Entonces Brindar Tratar de brindar Una cultura distinta El patrón Como decimos nosotros De todas aquellas Actividades O actitudes Que nosotros Podemos demostrar Y que pueden afectar Ya sea positiva O negativamente En el niño Mi estimada Ángeles ¿Cómo se pueden contactar Nuestros amigos Estudiantes Están pasando Tu situación Con ustedes Como Health Community ¿Cómo se pueden contactar? Bueno, directamente Al whatsapp 7871-4878 O a través De nuestra página web Sociedade Community.org No solo con este aspecto De seguridad O obviamente El crecer De los niños Y niñas También Por si usted mira Que es una condición De violencia Desde el hogar Pues que mejor El poder tener El asesoramiento Y la guía De expertos En la materia Como nuestro invitar Muchas gracias Ángeles Mey Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12 Punto Com Punto Ni Punto